La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes la adjudicación del contrato de obras de rehabilitación de la fase 1 de la antigua Casa de la Misericordia en el Complejo de las Cigarreras, con una oferta de más de 9.279.000 euros y un plazo de 30 meses de ejecución. La adjudicataria planteó cómo mejora la entrega del proyecto básico de ejecución de la fase 2.3, según el estudio previo del área de las cigarreras, que se centra en el cuerpo construido anexo a Casa Misericordia, que cuenta con tres plantas con más de 5.000 metros cuadrados de edificación y un claustro central. La financiación de las obras, cofinanciadas por la Comisión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, tienen carácter plurianual del 2023 al 2025. El proyecto de Casa Misericordia en el Complejo de las Cigarreras va a transformar toda la zona. Se va a desarrollar en tres fases y el Ayuntamiento va a respetar la protección de bien protegido de este edificio y de todo el entorno. Se ha adjudicado el contrato relativo al proyecto de rehabilitación de la fase 1 de la antigua Casa de la Misericordia, a favor de la mercantil Hortes Servicios y Actuaciones Ambientales SAU por 9.279.553 euros y un plazo de ejecución de dos años y medio. En la intervención provista se pretende respetar el edificio como bien protegido, aunque es preciso actuar para satisfacer las necesidades actuales y adecuarlo para los nuevos usos. El Plan de Protección y Recuperación garantizará la protección de un edificio histórico que será objeto de diversas actuaciones para la ampliación del complejo cultural y administrativo de las cigarreras. El ámbito de actuación abarca un total de 6.300 metros cuadrados, de los que 4.741 corresponden a una superficie útil edificada que se destinará a usos relacionados con la administración municipal, desarrollo de nuevas tecnologías, el ámbito social y docente, además de usos culturales para contemplar las instalaciones ya en marcha, incluida una sala de artes escénicas, danza, entre otros cometidos posibles. La planificación de las actuaciones sobre el conjunto edificado se divide en tres fases. Tras la realización de la primera fase de las obras, la fase 2 coincide con la primera ampliación general que se produjo en el complejo. En este sentido engloba a todos los edificios que rodean el primitivo patio rectangular, recuperado especialmente tras la reciente demolición. Finalmente, la fase 3 incluye las edificaciones que ocupan la zona oriental del conjunto. En ella está la zona denominada el secadero, que actualmente funciona como aparcamiento cubierto y lugar de eventos.